Buenas noches Bolivia Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentí que mis besos se anidaron en ti Igual que palomas mensajeras de luz Saber que tus besos se quedaron en mí Enciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Señor Danny Amor, amor, amor Amor, amor, amor Gracias.